Alemania 2006. Para este torneo, 197 selecciones participaron en las rondas clasificatorias, incluyendo el vigente campeón Brasil, ya que la FIFA decidió que a partir de esta edición, el campeón del mundo ya no iba a tener la clasificación directa a la siguiente. Se jugaron 64 partidos y se convirtieron 147 goles. La final la ganó Italia por penales, luego de igualar frente a Francia, 1 a 1. En los penales, 5 a 3 fue el resultado a favor para la Zurra. El goleador del torneo, Kloss, de Alemania, 5 tantos. Sudáfrica 2010. En la clasificatoria para este Mundial participaron 204 de las 208 selecciones de FIFA y sería la primera vez que una Copa del Mundo se jugaba en continente africano. A este Mundial también se los recuerda por el ensordeceo ruido de las bubucelas. Por otro lado, también se dio la situación que un anfitrión no pasa a la segunda ronda. Se jugaron 64 partidos y se convirtieron 141 goles. El goleador del torneo fue el uruguayo Diego Forlán, con tan solo 5 tantos convertidos. La final la ganó España 1 a 0 frente a Países Bajos. Brasil 2014. Después de que el presidente de la FIFA, Blatter, estableciera el criterio de rotación continental, América del Sur fue seleccionada en 2004 para celebrarlo en 2014. Solo Brasil y Colombia presentaron sus candidaturas oficiales. Meses después, Colombia se bajó y Brasil fue oficialmente designado. Se jugaron 64 partidos y se convirtieron 171 goles. El goleador del torneo fue Rodríguez, el colombiano, quien anotó 6 unidades. Alemania, en esa final, venció 1 a 0 al seleccionado argentino. Rusia 2018. Esta fue la undécima vez que la Copa del Mundo se disputó en el continente europeo y la primera que se celebró en Europa Oriental. También, por primera vez, el torneo tiene lugar en dos continentes, Europa y Asia, dada la ubicación de la ciudad. Una de las sedes fue Ecaterimburgo, quien está ubicada entre Europa y Asia. Se jugaron 64 partidos y se convirtieron un total de 169 goles. La figura fue Harry Kane, el inglés, quien marcó 6 goles. Francia, en la final, venció 4 a 2 a Croacia. Continuando con el recorrido por las historias de los Mundiales, llegamos finalmente a la actualidad, año 2022. Qatar. Qatar será la segunda vigésima edición de la Copa del Mundo de fútbol masculino organizada por la FIFA. Esta edición se realizará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre del año 2022. Qatar consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre del 2010. Se jugarán 64 partidos entre el 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022 y será la Copa Mundial de fútbol más corta desde 1978, pues durará solamente 28 días, a diferencia de los 32 días habituales en los últimos campeonatos. Gracias. Gracias.